El último reconocimiento que recibió en vida Fernando Luján fue el premio Luis Buñuel por su trayectoria cinematográfica de 71 años, mismo que se le entregó el 20 de noviembre del 2018 por parte de la Embajada de España en México. Lo acompañaron en ese momento su esposa Marta Mariana Castro y sus hijos Canek y Paolo, este último fruto de su último matrimonio con la actriz. Al encontrarse ya afectado severamente de su corazón, pero sin perder su gran sentido de humor, el histrión expresó esa ocasión en entrevista con esta casa editorial, «He amado mucho mi corazón, de repente tiene sus fallas», declaró, motivo por el cual ya no se incorporó al rodaje el pasado septiembre. La segunda temporada de la serie ingobernable con Kate del Castillo en Colombia, fallece el primer actor y último pilar del cine de oro, Fernando Luján tras recibir el premio de manos de Juan López Dóriga Pérez, embajador de España en México. En el marco de la viedición de la muestra de cine español e iberoamericano es Cine 2018, fue honrado con una ceremonia de gala en el Salón de la Embajada Española en nuestro país, en la que también se reconoció a la actriz española Victoria Abril. Fernando Luján habló ante la comunidad española con estas palabras, «Quiero agradecerles muchísimo esto. Es un honor para mí recibir un premio de este tipo, sobre todo de la persona que viene y del país que viene. Yo no sé si sea el colmo del surrealismo decirles que esto me levanta el ánimo justamente cuando ya son de las pocas cosas que se levantan en mi persona. Muchas gracias, son muy lindos, muchas gracias muy amables». En la tertulia al lado de su esposa Marta Mariana Castro y sus hijos Canet y Paolo, Fernando Luján intercambió unas palabras con su homóloga Victoria Abril, para decirle que no dudaba que más adelante coincidieran en un filme o serie, lo cual lo honraría como artista mexicano, pero ya el tiempo no le alcanzó al morir este viernes en Oxaca, después de padecer por muchos años la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, Epoch, y Don Fernando Luján no dejaba de repetir. En la entrevista, estos premios me significan que todavía está uno en la mejor disposición de trabajar y que es un halago para los muchos años de trabajo y que repente te sientes halagado, a la leyenda viviente nacido el 23. De agosto de 1939, se le preguntó si en algún momento dentro de su filmografía fue dirigido por el cineasta. Español-mexicano Luis Buñueli confió, «No, no tuve la oportunidad y el gusto por parte de él, pero sí de show asistente inmediato como fue el cineasta Luis Alcoriza, adiós a Fernando Luján, digno representante de la dinastía solería on 2 sobre el premio en vida en la Embajada de España en México. Este reconocimiento a mi trayectoria de cine me llega en el momento justo y en este momento que me trae asoleado la gripa». Recordó que constantemente estaba cayendo en el hospital. «Caí en el hospital por sentirme mal de mi corazón, pero hierba mala nunca muere, afortunadamente a mi lado tengo a mi doctora y enfermera» refiriéndose a su esposa Marta Mariana Castro. «Pero, si hace mes y medio ya decían este cuate, ya se nos va, hasta un padre llegó hasta mí para darme los santos óleos o creo que lo soñé», lamentó. En la entrevista no poder ir en la segunda temporada de Ingobernable, en donde fue sustituido por Otto Sirgo, que «ya tenía el pasaporte listo para viajar a Colombia y al día siguiente que me siento mal y voy al hospital. Esto fue lo que pasó y solo tomo pastillas y sin tener cuidados especiales, vivir con normalidad». Don Fernando Luján aceptó que le faltó encarnar personajes teatrales y conos en la vida de todo actor que se preste de serlo, claro «que sí, tenía en mente dramatizarlos cuando estaba en la edad». Sin embargo, en el cine tuve un uge de películas de comedia que en vivo ya nadie me iba a creer encarnar a Cirano de Bergueraco Don Juan. Tenorio, en esa noche recomendó a los presentes una de sus películas consentidas. No dejen de ver la película primer y último amor de Antonio Jiménez Rico, pues en opinión de Luján, la temática es preciosa realizada en el Alto Aragón de España.